Hola amigos, quiero recomendarles los servicios de poligrafía o detector de mentiras en Colombia y América Latina. Homero Padilla es un inminente poligrafista a nivel internacional, psicofisiólogo forense el de Estado del Instituto Latinoamericano de Poligrafía. El polígrafo sirve para tratar temas relacionados con la pérdida de elementos, hurtos, daños, sabotajes y otras que empañen la buena imagen de una empresa. También para determinar la confiabilidad, honestidad y veracidad de las personas que aspiran a cargos en empresas, instituciones, compañías, etc. También sirve para individuos que necesiten saber si alguien dice la verdad. Contáctenos y visite nuestra página web www.poligrafías.com